Desde el Área de Bienestar Estudiantil que incorpora deporte, cultura y atención integral al estudiantado en coordinación con UNEN y autoridades de recinto, se realizaron actividades deportivas y recreativas con estudiantado y personal de Huracán Nueva Guinea, en saludo al Día Mundial del Desafío. Con el objetivo de que los muchachos promuevan una actividad sana, se ha programado una caminata desde Huracán hacia un centro recreativo. De igual manera se programó juegos deportivos como voleibol para hacer intercambios entre ellos, entre los jóvenes y además de eso ellos van a nadar un poco en la piscina para el compartir y vamos a culminar con una coreografía que se va a programar a través de cultura, lo cual está promoviendo un poco la participación de los muchachos en estos eventos para una vida saludable. Esto es parte del compromiso que tiene la universidad con toda la comunidad universitaria para promover la vida saludable en todos los jóvenes y en la comunidad de Huracán. El ejercicio físico ayuda a las personas a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Es por eso que Huracán está interesada en incentivar a su personal y estudiantado a realizar estas prácticas. Esto es muy importante porque promovemos la parte que es un deporte, promovemos el desafío, la vida sana con los estudiantes, la recreación. Nosotros siempre, a través de Bienestar Estudiantil y toda la instancia, trabajamos la recreación, trabajamos y motivamos a los estudiantes para que ellos puedan tener una distracción en el momento de caminatas, en el momento de participar en ligas internas, en el momento de participar en natación, en diferentes actividades. Ahora dentro del recinto tenemos la parte de que son las ligas internas. Hay muchachos que han participado en actividades nacionales de deporte, muchachos que se han destacado dentro del recinto. Entonces esto es algo muy bueno porque nos ha venido a destacar a los estudiantes. Los estudiantes han venido a salir más de la rutina, han venido para motivarse más y para tener una vida sana como jóvenes. Para promover estar saludable, y que es algo muy importante hoy en día, el estar saludable nosotros físicamente, también es importante que la universidad siga promoviendo este tipo de eventos, para así crear una cultura que nosotros hagamos ejercicio, porque como recalco el ejercicio es muy importante. A nosotros los estudiantes internos o residentes, digamos la universidad, debido a la beca tenemos una alimentación adecuada, pero también lo que se quiere promover es recalcar la importancia de estar saludable. La actividad que implicó una caminata de más de tres kilómetros, juegos deportivos y natación, tuvo como principal protagonista al estudiantado que permanece en la residencia universitaria, además de docente y personal administrativo, esto como objetivo de incentivar a la práctica regular de actividades físicas en beneficio de la salud. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.